El último estudio que es claro, nos detecta un crecimiento exponencial de las fallas y grietas que aparecieron hace 30 años. Ya se calcula que en el Valle de Huascalientes hay como 3.000 kilómetros de longitud de fallas y grietas, que ya afectan a 3.000 inmuebles. Tenemos que tomar en suerio el ordenamiento territorial. Las fallas y grietas son resultado ante todo de la sobreexplotación de los mantos freáticos y de la concentración aquí en la zona metropolitana de la ciudad de Huascalientes, que ya llegó al número mágico casi de un millón de habitantes, 938.000 en el censo. Se encuentran ya prácticamente en todo el Valle de Huascalientes, pero principalmente en la zona metropolitana. Jesús María, San Francisco, Los Romos y Huascalientes.